Buenas noches, bienvenidos nuevamente al conciertismo. El maestro Barrenas nos ofrece una pieza de impecable precisión. Estacato de un matanzado porco más alpargata inusuale. Hay cordones para botar, 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 para zapatos y votos. Es acusamiento impecable. Escuchemos el segundo movimiento. Ha llegado el colchonero, cambiamos, 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 cambiamos su viejo colchón de espuma por un nuevo peco en el peco, cambiamos, cambiamos. ¡El colchonero! El colchonero, cambiamos su viejo colchón, absolutamente el maestro Barrenas, se ha superado. Esta obra pertenece a Te voy a arrancar la uña con un alicate vivo. Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no, mañana. No, nunca de anís, con algodón, o si se puede.